Buenas noches, como usted le hiciera, buenas tardes, perdonando. Cuando yo era niña, la primera canción que yo canté fue una guagua pública de Aguadilla Isabela, que a mi mamá le gustaba y en las fiestas patronales, y yo iba cantando, y lo que el primero que yo canté, todo el mundo aplaudió, porque nadie sabía que yo cantaba, yo salí con eso, y decía, me mandaron a buscar, yo estando con sarampión, pa' cantarle a Jiménez, pa' cantarle a Jiménez, sábado de tentación. Esa es la primera canción que yo canté, y después seguí cantando, iba para las promesas de Géye, ah, María, porque eso sí que me gustaban los Géye, que uno decía, pusieron la mesa, pusieron la mesa, pusieron el paño, tendieron el paño, prendieron las velas para el novenario, prendieron las velas para el novenario.